Bueno, la feria es un episodio, un evento cultural, turístico, de servicios, donde nos revolvemos los caleños y caleñas. Es la mejor manera de expresar nuestra cultura dancística a través del baile de la salsa, la mejor manera de encontrarnos con diversos géneros musicales y la visita de artistas nacionales e internacionales de alta relevancia. Este año los eventos serán en gran proporción gratuitos y este año estaremos nosotros incentivando el patrimonio inmaterial de la sociedad colombiana que es el género de la salsa en su complejo dancístico y de producción musical.